Y mucha atención, el Consejo de Seguridad de la ONU no aprobó la resolución de Estados Unidos que subraya la necesidad de un alto el fuego inmediato y duradero en la guerra en Gaza vinculado a la liberación de los rehenes en poder del grupo terrorista jamás. El texto recibió 11 votos a favor, 3 en contra de Rusia, China y Argelia y una abstención. La embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU lamentó la falta de consenso. Presentamos esta resolución de buena fe y luego de consultar con todos los miembros del Consejo y luego de múltiples rondas de ediciones, la gran mayoría del Consejo votó a favor de esta resolución. Pero lamentablemente Rusia y China decidieron ejercer su veto. Y ahora Rusia y China le darán un montón de explicaciones y argumentos por su obstrucción. Y ahora Rusia y China le darán un montón de explicaciones.